Usa tu mano, usa tu mano así, allá atrás, allá atrás Moral en frente también, aleluya Tal si lo cantamos hermano Quiero darte las gracias porque me has dado Cántalo, cántalo, dilo Quiero darte las gracias porque me has dado Otra vez, repítalo Quiero darte las gracias porque me has dado Paz, quiero darte las gracias Por ti, ya está, amor Quiero bien fuerte hermano Quiero darte las gracias Gracias, gracias Quiero darte las gracias porque me has dado La que se viene aquí a un fuerte amor Y esta tarde, la que se viene aquí a un fuerte, gloria a Dios Aleluya Y por qué hay gratitud cantamos así Cántalo fuerte, cántalo fuerte, dice así Quiero levantar mi... Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi... Dilo Quiero levantar mi voz, otra vez Quiero levantar mi... Quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz, cántalo Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzar mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Gracias Señor, gracias Padre Y es que junto a ti seguimos corriendo Hasta llegar a la meta final, Señor Y hago aplausos al Señor Jesús, hermanos Gracias hermano Con Kiko, tiquen esta hermosa hora de la tarde Que hay alabanzas a Jesucristo Ciertamente en el ministerio hay luchas, hay pruebas Pero Kiko, tiquen esta tarde sigamos adelante Si lo ponen así en medio pasa saltando Pero no nos detengamos a hacer la obra del Señor Jesús, hermano Dale aplausos a Él bien fuerte y cantamos alegres esta tarde Aleluya Aleluya D-Or Gabriele A la hora de Boque, te mando a hacer la obra de la obra de la piscina eleri guests, hermanos de Dios, mi Gemma de Salabón Y correré, correré, hasta llegar, cántalo, debo correr, hasta llegar, a la feta que me pido, debo correr, hasta llegar, en los brazos de mi salvador. Aleluya, gracias Padre, gracias Dios, cántalo, hermano, dice así, debo correr, hasta llegar, a la feta que me pido, debo correr, hasta llegar, ¿dónde? En los brazos de mi salvador, como dice, el enemigo, luchando en su, para decir, lo que Cristo hizo en mi, pero en su nombre, puede vencer, y correré, correré, hasta llegar, cántalo, debo correr, hasta llegar, a la feta que me pido, debo correr, hasta llegar, en los brazos de mi salvador. ¡Gracias Padre! ¡Gracias Rey! ¡Hemos prometido servirle a la Señora! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias! gloria a Dios en presencia de él con autoridad, demonios cuando Cristo vive, el diablo Satanás, el nombre del Dios Todopoderoso así que gloria a Dios Cristo vive porque normalmente en esta hora, así con este clima cuando no es cierto no contento hermano, de verdad nosotros estamos felices esta tarde se hallaba aplausos de alegría de gozo y de gratitud al Señor Aleluya usa tu mano alegre, alegre allá atrás, allá atrás usa tu mano mi hermano dice así prometí aceptar tu palabra desafiar toda vida tentación entregar mi relleno a tu hora porque en ella encontré salvación como dice me propongo seguir en tu vida utilizar en tus manos Señor Señor hazme fiel y valiente en la lucha no permitas que caiga en error mi Señor si Padre queremos servirte con todo el corazón queremos servirte Padre escucha esto mi amado yo vivir pecador lo comprendo lo comprendo y vivir fue muy lejos de ti más perdonas pecados o retos y en verdad acudimos a ti amigo escucha esto pecador si tú quieres ser salvo y en tu vida un cambio sentir rinde rinde hoy mismo tu ser tu existencia a tu Cristo Jesús dueño y re adeliciame esta tarde hermano te adoramos Padre te adoramos Señor nada ni nadie nos podrá apartar de su amor Aleluya la gloria a Dios esta tarde hermanos vamos a seguir cantando alegres de verdad quien te dijo a ti que no tenemos problemas a lo mejor el detalle es como dijo el Señor Cantinflas ahí está el detalle es que sabemos en quien hemos confiado y su nombre es Jehová de los ejércitos y es que cuando lucha no es para mal es para bien porque esa lucha es para ver la gloria es para ver el poder de Dios vamos a cantar alegres levanta tu mano al cielo eso las dos manos eso mero eso mero por favor o si no porque si no no va a levantar la mano estamos contentos esta tal dice que la vida del cristiano es muy dígalo la vida del cristiano es muy entonces no lo demostran porque no te van a creer que eres hijo de Dios entonces que tal si levantas el aplauso más fuerte más fuerte que tengas esta tarde usa tu mano pues así 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 yo lo quiero ver aplaudiendo alegre alegre ahí atrás acá en medio acá enfrente y todos le cantamos al Señor dice así nada ni nadie me moverá de la fe del hijo de Dios nada ni nadie me moverá de la fe del hijo de Dios como dice con su espíritu tengo todo con su espíritu santo con su espíritu no faltará con su espíritu santo que me arrucha y me consuela estamos de fiesta esta tarde yo sé que usted conoce este coro ya no lo cantar dice no te he dicho que sí verás más fuerte más fuerte no te he dicho que sí verás cantémoslo fuerte verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios repítalo otra vez dígalo no te he dicho que sí verás pero a ver a ver cuáquil y no oír verdaderos cristianos evangélicos a ver chiqui y el cari 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 cristiano psicólico en este lugar ah que bueno la mayoría a ver solamente y el chiqui y el cari fuerte a mí las mujeres alegres y el cari con grito de júbilo qué bonito qué bonito eso está bueno mi hermano a ver en dónde están los hombres de tzucubal en jubirachijab dónde están dónde están dónde están dónde están los hombres cuando dicen amén estamos en tzucubal verdad así en tzucubal nahuala a ver dónde están los hombres que dicen amén se escuchó o no hay que darles más caldo en la casa para que cante fuerte a ver levanten la mano todos los hombres dónde están los hombres de tzucubal siervos de dios ahí están los hombres a ver con ojera chijab chialo con fuerte amén dónde están los hombres que traen gozo que puedan silbar esta tarde ay dios hermanos yo sé que las mujeres de tzucubal pueden silbar más fuerte y bonito y fino esta tarde a ver hermanas hermanas chicaná demostrar chiquera chijab que usted puede silbar más fuerte a ver las mujeres allá atrás también a ver juntir coger atrás chialo con fuerte amén ah que bonito a ver las mujeres de tzucubal que puedan silbar esta tarde que tremendas y es que estamos contentos claro que sí así mero así mero estamos de fiesta tal vez motivos para estar tristes hay pero hay más motivos para gozarnos en presencia del señor ahora usa tu mano así mira así así para que se vaya el frío para que se vaya el frío se acojó la nave hermano hermana acá enfrente aquí hasta allá atrás también ahora con tu palma y tu voz hermosa canta fuerte y di así no te he dicho que sí oiga que precioso se oye no te he dicho que sí verás ahora levanta tu mano levanta tu mano verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios una lección si las dos maneras verás la gloria de Dios 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 baja tu mano y sigue aplaudiendo así ba ba y adoramos señor Estamos contentos, padre Ese aplauso al señor Jesús, hermano Cantamos la última alabanza Buen siervo y fiel sigue adelante Cojkiko tic, hermano Lo que pasa es que siento el gozo del Espíritu Santo de Dios Yo le decía, si a ti no te gusta la cosa que yo estoy agradando a mi Padre Celestial Cojkiko gratitud pa guanamá Co alabanza de gratitud Por eso dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Sigamos cantando con esta alabanza Amén Usa tu mano alegre, alegre Así Yo sé que agüetame esta alabanza hermosa, preciosa Dice así Buen siervo y fiel sigue adelante De truco en truco con tu señor No desesperes Y allá te espera tu salvador Sigue adelante Cándalo Sigue adelante De truco en truco Con tu señor Otra vez Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Y allá te espera Tu salvador Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante De truco en truco en truco en truco en truco en truco en tu señor Y allá te espera Y allá te espera Y salvador Aleluya hermanos Siervos de Dios Pastores Pastores Cantantes Sonistas Grupos musicales Sigamos adelante Y con Jesucristo vamos victoriosos Aleluya Si le daba ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Estas han sido las alabanzas Se van a cantar al Señor Amén